Bueno, aquí estamos con la traición francesa con una pulish de 24 horas. Lo que vamos a hacer es que la vamos a dividir y preformarla de manera muy suave. Vamos a poner un poco de arena por encima y la vamos a cuadrar. Estamos con una baguette con una hidratación bastante alta, al 75%. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a dividir a 350 gramos. Como siempre, no empezamos a dividir ahí de manera aleatoria. Lo que hacemos, cortamos una tira, cortamos, 350. Y ya, las hacemos todas así. Y lo que vamos a hacer es solamente preformar muy suave. Uno, dos, nada más. Eso lo vamos a dejar unos 30 minutos, 40 minutos. Y lo vamos a formar. Bueno, ya tenemos nuestra baguette que ha reposado durante un tiempo de media hora. La vamos a desgasificar muy suave, solamente un poquito. Le damos la vuelta y vamos a pregar. Las puntas un poco para adentro. Y empezamos a formar. Un prie, estiramos y cerramos. No le doy mucha fuerza a la masa. Eso, ahora tenemos nuestra baguette. Vamos a poner el cierre hacia abajo. Y la vamos a dejar aquí una hora más o menos. Después de ese tiempo, la vamos a poner unos 15 minutos en el frío. Para facilitar el corte. Bueno, así que ya estamos con nuestra baguette que ha fermentado durante más o menos una hora. La hemos puesto también 10 minutos en la nevera para crear esa crosta por encima. Eso nos va a facilitar el corte. ¿Ok? Lo que voy a hacer, le voy a echar un poquitín de harina encima de las palas. ¡Hop! Y voy a disposicionar mis baguettes encima de la pala. Antes de hornear, lo que vamos a hacer, vamos a echar una capa guapa de harina. Una capa muy fina. Encima de toda la baguette. Tampoco nos tenemos que pasar porque después tenemos un exceso de harina y comer harina, bueno, no es lo que nos interesa. Ahora, solamente es estético para tener la diferencia de color entre la parte exterior blanca y la parte de la grieña, un poco doradita. ¿Ok? Lo que buscamos es empezar a cortar a la punta, acabar a la punta. Siempre intentando cruzar los cortes. Uno, dos, tres, cuatro. Es muy superficial. Empezamos a la izquierda. ¡Ale, a vosotros! ¡Ah! No pasa nada. Aquí tenemos nuestra baguette de alta hidratación. ¿Ok? Así que podemos ver los cuatro cortes bien regular. Y ahora la vamos a cortar para ver la textura interna, la miga. Y aquí tenemos nuestra baguette de puliz. Me estoy quemando.